Bueno, seguimos en Apuntes, aquí en el 30 de la TDA estamos en Señalú, al canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a hablar de un tema del cual podríamos decir el mundo está hablando y es básicamente la crisis hídrica en Uruguay. Desde hace días se viene hablando de esta situación, el gobierno ya ha tomado algunas medidas, estamos hablando de la posibilidad de que se quede sin agua potable la zona metropolitana. Lo vamos a analizar al tema con Mauro Caza que es politólogo, magíster en políticas públicas, que desde Montevideo nos ha atendido. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, muchas gracias por la comunicación y por el interés, por esta problemática que nos viene golpeando hace ya más de 60 días que en Montevideo y en la zona metropolitana estamos sin acceso a agua potable o agua de buena calidad. Sí está saliendo agua de la canilla, pero bueno, es agua que cada vez viene más complicada y que en los próximos días, si no se llega a una solución rápida y si no contamos con un poco de ayuda de la lluvia, vamos a estar quedándonos sin agua bebible. Así que sí, viene dramática la mano. Bueno, cuando empezamos a escuchar sobre el tema, se hablaba de ciertas medidas que fue tomando el gobierno de la calle Pau. Y en las últimas horas el expresidente Mujica decía, bueno, son parches pero no son soluciones definitivas, son caras y también hacía como una especie de mea culpa de todas las gestiones de gobierno que tal vez no tomaron las medidas necesarias para evitar esta crisis. Sí, a ver, el problema por supuesto tiene varias aristas. Es real que en Uruguay, ustedes también lo están sufriendo en Argentina, una sequía histórica, que tiene un montón de ramificaciones y de consecuencias en lo económico, en lo social, en todo sentido. Afecta la producción, afecta el ingreso de divisas, etc. Esa sequía también se está padeciendo fuertemente aquí, es la mayor sequía prácticamente en un siglo. Eso es el factor ambiental, pero bueno, también estamos conscientes de que venimos atravesando el problema del cambio climático. Entonces este tipo de fenómenos que antes solían ser episodios aislados, crisis puntuales, ahora cada vez van a ser más, bueno, van a suceder con más continuidad en el tiempo, por lo cual necesitamos prepararnos para esos fenómenos y tener sistemas de respuesta mucho más profesionales. Pero creo que, a ver, el tema, digamos, hay un fuerte descontento de la población respecto a cómo se está gestionando por parte de la presidencia de la calle POU este tema. También, para ser justos, habría que decir que es verdad que si bien este gobierno ha dado algunas respuestas, si se quiere, un poco tardías, porque como te decía, ya vamos a más de 60 días de que estamos sin poder tomar agua de la ganilla. Es verdad que, bueno, que en las últimas semanas se tomaron algunas medidas un poco más contundentes respecto, por ejemplo, a quitar impuestos al agua embotellada para abaratar un poco para las familias. Luego se le está dando algunas cantidades de agua a las personas de menores ingresos, a aquellos que cobran programas sociales, a las personas con jubilaciones más bajas. Eso es real. Se está haciendo también el envío de agua potable a los hospitales y a los centros de salud. Pero, bueno, el descontento va creciendo. Y, a ver, creo que este tema, más allá de la coyuntura, de cómo se termine resolviendo, que es grave, que es urgente, que el gobierno también está intentando hacer algunas obras rápidas, si se quiere, para lograr dirigir otros cursos de agua hacia la zona metropolitana, embalses, etcétera. No podría meterme mucho en ese, que no es mi terreno. Pero, digamos que es real que, por lo menos en las últimas décadas, diría, que han pasado gobiernos de todos los partidos políticos, la inversión en infraestructura hídrica ha sido muy marginal, digamos, ha sido muy marginal. Uruguay ha hecho, las empresas públicas uruguayas han hecho enormes inversiones en otros campos, es algo a destacar. Por ejemplo, Uruguay ha hecho una inversión muy grande en la matriz energética, en tener una energía limpia. Ha hecho una inversión muy importante en todo lo que es telecomunicaciones. Ahora se acaba de anunciar el 5G, la banda ancha, los datos móviles, uno de los países con mejor conectividad de la región y del mundo. O sea, en otros campos ha habido una inversión muy importante, en muchos casos financiada con gasto público. Bueno, a veces ahí se abre la discusión sobre el déficit, sobre qué tan rentables han sido algunas inversiones. Esa es como parte de la discusión más política o ideológica. Pero dentro de ese campo, digamos, de importantes inversiones que se hicieron sobre todo en los gobiernos de izquierda, en materia de energía, en materia de telecomunicaciones, como que la empresa pública de aguas siempre se dice que es como la cenicienta, ¿no? Como la hermana dejada de lado, a la cual presupuestalmente se la ha ahogado bastante. En las últimas décadas no se han llevado adelante obras de magnitud para asegurar el suministro de agua potable en el área metropolitana. Y también es verdad que en los últimos años nos hemos encontrado cada vez más con episodios de turbiedad en el agua, de que el agua ha bajado la calidad del agua que consumimos. Cada vez es más difícil decir, como se decía cuando yo era chico y no soy tan viejo, bueno, que en Uruguay todo el mundo tomaba agua de la canilla, ¿no? Eso es algo que en los últimos años se ha venido deteriorando mucho. Y creo que para salir también de lo coyuntural, es importante pensar esto en términos más sistémicos y del modelo de desarrollo, ¿no? Y bueno, y del momento que tenemos también de captación de inversiones. Porque en los últimos años en Uruguay han venido a instalarse empresas muy importantes que muchas veces también han hecho un uso desproporcionado o hasta abusivo del agua. Porque, bueno, prima esa lógica de captar inversiones, de que son compañías que dan trabajo. Bueno, y no se ha hecho énfasis en cuidar de los recursos hídricos, ¿no? Porque está esta lógica de que, bueno, el agua siempre fue prácticamente gratis en Uruguay, ¿no? El agua, esta idea de que el agua como un recurso como sufre al aire, ¿no? Sí, y que es interminable, ¿no? Que a veces está esa creencia cuando en realidad es mucho más limitado de lo que se cree. Sin duda, sin duda. Creo que a veces hay muchos mitos, ¿no? Hay algunos mitos que en estos últimos meses hemos tenido que desenmascarar dolorosamente, ¿no? A veces cuando repetimos de manera un poco acrítica, bueno, ¿no? Que estamos encima del acuífero guaraní y que eso nos proporciona un acceso ilimitado al agua. O que, bueno, esto que te decía, que el agua prácticamente es gratis porque, bueno, como tiene un costo muy bajo. Es real que dentro de las facturas, de las tarifas que pagamos a fin de mes, la tarifa del agua siempre es la más baja. Esta idea a veces ha sido un poco, nos ha hecho ser descuidados, ¿no? A los usuarios, sin duda, pero creo que sobre todo a las empresas y al propio Estado en su rol regulador y fiscalizador, ¿no? Por ejemplo, hay un caso ahora paradigmático que es que se viene anunciando con mucha pompa la instalación de Google en Uruguay. Porque, bueno, porque en Uruguay Google tenía planeado hacer un data center, bueno, hacer una inversión más o menos importante. Y nunca se, digamos, se problematiza que esa inversión, por ejemplo, va a requerir de unas cantidades de agua impresionantes. Porque, bueno, un data center básicamente necesita agua para enfriar esas máquinas que van a estar funcionando como servidores, ¿no? Entonces, una inversión que viene y que se anuncia y que se tiene como un gran logro, tiene siempre esa contracara de que quizá va a consumir tanta agua potable como una pequeña ciudad o como un pueblo del Uruguay. Me parece que esta crisis sería importante que todo el sistema político y que la ciudadanía nos la tomaran como una oportunidad para poder discutir nuestra política de agua, para poder ver cuál es el involucramiento de la sociedad civil en la gestión de este recurso. Uruguay, en el año 2004, hizo una reforma constitucional muy importante que se llamó justamente la Reforma del Agua, por la cual se estatizaba todo el suministro de agua en el Uruguay. Y esa reforma decía, quedaba escrito en la Constitución, que la gestión del agua tenía que ser pública y participativa, ¿no? Con participación de las comunidades y eso es algo que todos los gobiernos del 2004 para acá lo han incumplido sistemáticamente. No ha habido un desarrollo de formas de participación y de control ciudadano de este recurso que es tan valioso. Mauro, me parece que es muy bueno lo que exponés porque lo decíamos, el mundo está hablando de la crisis hídrica ahí en Uruguay, de lo que está sucediendo en Montevideo y en el área metropolitana, pero bueno, se habla de que se van a quedar sin agua en algunos días, pero no se habla de esta situación, ¿no? De por qué se llega a este límite cuando lo que se está reclamando es lo que vos decís, que no hubo esa participación por parte de organismos y también de la ciudadanía en el control del uso de este recurso, que es algo que de alguna manera hoy, salvo en Uruguay, la gente de fuera de Uruguay no lo habla ni lo dice. Sí, creo que por momentos también tenemos que poder aprender de nuestra propia historia en América Latina. Yo recuerdo a principios del siglo XX cuando hubo las famosas guerras del agua en Bolivia, ¿no? Hubo un momento donde en América Latina se discutió fuertemente por ese tema, en Argentina también sucedió, ¿no? La privatización del suministro de agua en algunas partes del país en la década de los 90, luego la reestatización. Creo que hubo un momento donde... En Mendoza con el tema de la minería también ha sido un tema que ha estado muy presente. Sí, hay que, me parece, que lograr algunos consensos, tanto, bueno, a veces pasa que de estos temas como que se discute poco o quienes los plantean están en lugares un poco como corridos del centro de la escena, ¿no? Porque siempre hay científicos que están alertando al respecto, siempre hay comunidades que están alertando, sociedad civil que está atenta a estos temas, pero como que la gran discusión nunca pasa por estas cuestiones porque, bueno, porque siempre nos come la agenda los temas más del día a día o lo que parece más urgente, ¿no? A no ser que pase algo como está pasando en Uruguay, que es que somos la única ciudad del mundo, Montevideo, la única ciudad capital del mundo sin agua potable en este momento, ¿no? Y sí, un riesgo enorme de que nos quedemos sin agua, porque más allá de que, bueno, de la molestia que le genera a la mayoría de personas tener que estar gastando dinero en agua embotellada, que era un dinero que no se dedicaba a eso, también esto tiene otras ramificaciones mucho más serias en materia de salud, en materia del costo que es para muchas familias afrontar este gasto y que, bueno, y el problema de fondo de cuál es el modelo de desarrollo al que apuntamos cuando muchas veces estamos solamente enfocados en la captación de inversiones externas y la captación de, bueno, de capital transnacional, que muchas veces hace un uso por fuera de la norma de estos recursos y cuáles son las capacidades que tiene el Estado para fiscalizar, para controlar, para monitorear... Y cuánto quiere hacerlo, ¿no? Porque eso también es otro tema. Mauro, no me queda más tiempo, pero bueno, queríamos hablar con vos para tener un panorama un poco más cercano, ¿no? De lo que, más allá de lo que manejan, como decíamos recién, los titulares de los medios en todo el mundo. Así es que te agradecemos este ratito, seguramente volveremos a tomar contacto con vos. Muchísimas gracias, gracias por interesarse y estoy a la orden para cuando gusten. Así será, entonces, muchas gracias. Mauro Casa, politólogo y magíster en políticas públicas, hablando desde Montevideo con nosotros sobre la crisis hídrica en Uruguay. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos. Recuerden que en www.unidiversidad.com.ar nos pueden volver a ver, pero además pueden informarse y mucho nuestros colegas y compañeros de la redacción de los medios de la universidad están trabajando constantemente en generar información, generar notas muy interesantes y están plasmadas en ese sitio web, www.unidiversidad.com.ar. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!